El abuelo salió a pasear por la noche Se encuentra con una puerta Pa, 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 la puerta se abre Maí, cuéntamela a mí también No, que ya estoy muy cansada ¿A dónde va, Maí? La verdad ya Bueno, por lo que me contó el abuelo Aquello sabría Y como querido el abuelo, el futuro ¿Y qué es el futuro?